Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo sacar tacos que hemos incrustado en la pared y no tenemos opciones para sacarlos. He intentado de varias maneras y al final la mejor manera para sacar un taco que tienes incrustado, sea Fisher o de cualquier otra marca, es lo siguiente. Tenemos los agujeros con el taco, metemos un tornillo y lo roscamos un poco. Habían maneras de estirar y hacer fuerza pero la forma más útil me hago un taquito de madera y una llave inglesa. Coloco el taquito de madera aquí. Ajusto la llave ahí y golpeo un poco haciendo un poco de paranca. Si se sale el tornillo como ahora, quiere decir que no hemos enroscado bastante. Rosco un poquito más. Me ayudo con un destornillador. A veces el tornillo, ahí. Y ahora golpeamos un poco. Y podéis comprobar cómo va saliendo el taco. ¿Veis? Ya lo tenemos casi fuera. Yo me he hecho un taco rectangular para tener dos alturas. Y ya lo tenemos. Y así podéis sacar todos los tacos. Yo ya he sacado esos tres, me queda uno, pero el procedimiento es el mismo. Ni se daña la pared, ni se te estropea, nada, ni padeces con el taco. Espero que os guste el vídeo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita.